Los cirujanos salvan muchas vidas todos los días. El trabajo de un cirujano es muy interesante e importante. Soy un cirujano jefe de un servicio de rescate. Las operaciones más complicadas e importantes las realizo yo. Interesante. ¿Quién necesita mi ayuda hoy? Hola, ¿qué estás diciendo? Ha habido un accidente en la ciudad. Estamos en camino. Estamos de camino. Mientras vamos de camino, preparemos al paciente para la operación. La vida del paciente depende de nosotros. Antes de nada, deshazte de la ropa. Usa tijeras médicas. ¡Estupendo! ¡Bien hecho! Establezcamos los sensores de un monitor cardíaco en el cuerpo del paciente. Pulse sobre el monitor cardíaco. Mueve el sensor al lugar correcto. ¡Bien! ¡Sigue así! ¡Estupendo! ¡Bien hecho! Vamos a configurar el goteo para el paciente. Coloca el catéter intravenoso. ¡Estupendo! ¡Bien hecho! Fija el catéter con un vendaje. ¡Estupendo! ¡Bien hecho! Conecta una solución salina roja al catéter. ¡Listo! Pulsa sobre la tubería para volver a establecerla. ¡Estupendo! ¡Bien hecho! Asistente de enfermería. Comienza la ventilación pulmonar artificial. Pulsa sobre el asistente de enfermería. Pulsa más. Pulsa más rápido. ¡Genial! ¡Hemos salvado la vida del paciente! ¡Oh! ¡Gracias! Prepara el cirujano jefe para la operación Lávame bien las manos Enciende el grifo para lavarse las manos ¡Listo! Apaga el grifo Dame un poco de jabón en las manos Y en la otra mano también ¡Suficiente! Frota las manos con una esponja adecuada para eliminar las pangayas Y en la otra mano también ¡Suficiente! Enciende el grifo para eliminar la espuma ¡Listo! ¡Listo! Apaga el grifo Dame un guantes quirúrgicos Y en la otra mano también Dame un abrigo quirúrgico Dame el gorro y la máscara médica ¡Estupendo! Ahora estoy lista para la operación Todos los daños y lugares problemáticos serán descubiertos Comencemos la operación Una intervención quirúrgica urgente es necesaria Hagamos una sección Usa un bisturí y láser Establece cuatro ganchos quirúrgicos Se han descubierto el daño de los tejidos del órgano Elimina un crecimiento maligno Bien, sigue así Vamos a trabajar sobre una disección Vamos a poner un poco de spray antibacteriano en la herida Cose la herida con suturas quirúrgicas Bien, sigue así Puedes eliminar los ganchos médicos ahora Vamos a poner un poco de spray antibacteriano en la herida Cose la herida con suturas quirúrgicas Bien, sigue así Cubre los puntos de sutura con una tirita ¡Estupendo! ¡Bien hecho! ¡Asombroso! Fue la operación más complicada de mi práctica médica Soy un cirujano jefe de un servicio de rescate Las operaciones más complicadas e importantes las realizo yo ¡Interesante! ¿Quién necesita mi ayuda hoy? ¡Hola! ¿Qué estás diciendo? ¿Ha habido un accidente en la estación de tren? ¡Estamos en camino! ¡Estamos de camino! ¡Estamos en 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 camino! ¡Estupendo! ¡Bien hecho! Establezcamos los sensores de un monitor cardíaco en el cuerpo del paciente. Pulsá sobre el monitor cardíaco. Mueve el sensor al lugar correcto. ¡Bien! ¡Sigue así! ¡Estupendo! ¡Bien hecho! Vamos a configurar el goteo para el paciente. Coloca el catéter intravenoso. ¡Estupendo! ¡Bien hecho! Fija el catéter con un mandaje. ¡Estupendo! ¡Bien hecho! Conecta una solución salina verde al catéter. ¡Listo! Los sensores del monitor cardíaco están desconectados. ¡Ajusta! ¡Estupendo! ¡Bien hecho! El corazón del paciente no está funcionando durante mucho tiempo. Pon una inyección con media dosis de lidocaína. Llena la jeringuilla con un medicamento azul. Coloca la jeringuilla en el vial correcto. Mueve hacia arriba el émbolo para llenar la jeringuilla con un medicamento. Pon una inyección con media dosis de lidocaína. Pulsá sobre el asistente de enfermería. ¡Genial! ¡Hemos salvado la vida del paciente! ¡ годúmen! ¡Lo con Saturday! ¡Hemos la vida del paciente! ¡Vamos! Prepara el cirujano jefe para la operación, lávame bien las manos Entienda el grifo para lavas de las manos ¡Listo! ¡Apaga el grifo! Dame un poco de jabón en las manos Y en la otra mano también ¡Suficiente! Rota las manos con una esponja adecuada para eliminar las bacterias Y en la otra mano también ¡Suficiente! Entienda el grifo para eliminar la espuma ¡Listo! ¡Apaga el grifo! Dame guantes quirúrgicos Y en la otra mano también Dame un abrigo quirúrgico Dame el gorro y la máscara médica ¡Estupendo! Ahora estoy lista para la operación Todos los daños y lugares problemáticos serán descubiertos ¡Comentemos la operación! Mueve los fragmentos con las tijetas ¡Bien! ¡Sigue así! Vamos a trabajar sobre una disección Vamos a poner un poco de spray antibacteriano en la herida Cose la herida con suturas quirúrgicas ¡Bien! ¡Sigue así! Cubre los puntos de sutura con una tirita ¡Estupendo! ¡Bien hecho! ¡Asombroso! Fue la operación más complicada de mi práctica médica Soy un cirujano jefe de un servicio de rescate Las operaciones más complicadas e importantes las realizo yo ¡Interesante! ¿Quién necesita mi ayuda hoy? ¡Hola! ¿Qué estás diciendo? ¿Alguien fue golpeado por un coche? ¡Estamos en camino! ¡Estamos de camino! Mientras vamos de camino, preparemos al paciente para la operación La vida del paciente depende de nosotros Antes de nada, deshazte de la ropa Usa tijeras médicas ¡Estupendo! ¡Bien hecho! Establezcamos los sensores de un monitor cardíaco en el cuerpo del paciente Pulse sobre el monitor cardíaco Mueve el sensor al lugar correcto ¡Bien! ¡Sigue así! ¡Estupendo! ¡Bien hecho! Vamos a configurar el goteo para el paciente Coloca el catéter intravenoso ¡Estupendo! ¡Estupendo! ¡Bien hecho! Fija el catéter con un mandaje ¡Estupendo! ¡Bien hecho! Conecta una solución salina roja al catéter ¡Listo! El paciente tiene una muerte clínica Necesita un soporte vital Encienda el desfibrilador El desfibrilador está encendido Carga el desfibrilador ¡Iras todos! ¡Descarga eléctrica! Asistente de enfermería, comienza el masaje cardíaco, por favor Pulsa sobre el asistente de enfermería Pulsa más, pulsa más rápido Asistente de enfermería, comienza la ventilación pulmonar artificial Pulsa sobre el asistente de enfermería Pulsa más, pulsa más rápido ¡Genial! ¡Hemos salvado la vida del paciente! ¡No! ¡Increíble! 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 ¡Prepara el cirujano jefe para la operación! ¡Lávame bien las manos! Enciende el grifo para lavarse las manos. ¡Listo! ¡Apaga el grifo! ¡Listo! ¡Dame un poco de jabón en las manos! ¡Y en la otra mano también! ¡Suficiente! Frota las manos con una esponja adecuada para eliminar las bacterias. ¡Y en la otra mano también! ¡Suficiente! Enciende el grifo para eliminar la espuma. ¡Listo! ¡Listo! ¡Apaga el grifo! ¡Dame un guantes quirúrgicos! ¡Y en la otra mano también! ¡Dame un abrigo quirúrgico! ¡Dame el gorro y la máscara médica! ¡Estupendo! ¡Ahora estoy lista para la operación! ¡Todos los daños y lugares problemáticos serán descubiertos! ¡Comencemos la operación! ¡Existe daño interno! ¡Una intervención quirúrgica urgente es necesaria! ¡Hagamos una sección! ¡Usa un bisturí y láser! ¡Establece cuatro ganchos quirúrgicos! ¡Se han descubierto el daño de los tejidos del órgano! ¡Vamos a poner un poco de spray antibacteriano en la herida! ¡Cosa la herida con suturas quirúrgicas! ¡Bien! ¡Sigue así! ¡Puedes eliminar los ganchos médicos ahora! ¡Vamos a poner un poco de spray antibacteriano en la herida! ¡Cosa la herida con suturas quirúrgicas! ¡Bien! ¡Sigue así! ¡Cubre los puntos de sutura con una tirita! ¡Estupendo! ¡Bien hecho! ¡Asombroso! ¡Fue la operación más complicada de mi práctica médica! ¡Pulsa me gusta hipopótamo y suscríbete al canal si te gusta! ¿Qué más quieres ver? ¡Suscríbete al canal!